A ver, mira, tu teléfono te está diciendo que pares de hacer eso porque eso le está quitando vida a tu batería y tú lo sigues haciendo. No, así no. No, no. Me refiero a lo siguiente. Te voy a explicar los que los teléfonos Samsung o Motorola, iPhone, te están diciendo que pares de hacer. Primero, en este Samsung te vas a ir a ajustes. Aquí le vas a dar hacia abajo y selecciona batería. Bueno, en Samsung aparece cuidado del dispositivo y aquí aparece batería. Aquí en batería seleccionamos protección de la batería. Y aquí te lo están diciendo. Claro, mira, aquí dice mantener la batería al 100% de carga durante mucho tiempo puede reducir su vida útil. Elija una opción a continuación para proteger su batería y hacer que dure más. Sencillamente, cuando ustedes cargan su batería al 100% y dura mucho tiempo cargada al 100%, eso hace que la vida útil vaya bajando. Lo que voy a hacer es mostrarte cuál opción de esta 3 te conviene más para que la vida de tu batería no baje tan rápido. En primera plana tenemos básica. Cuando la batería esté cargada al 100%, la carga se detendrá hasta que el nivel de la batería baje al 95% y entonces la carga comenzará de nuevo. Esa opción yo no te la recomiendo. La segunda viene siendo adaptable. Se utiliza la opción máxima mientras duermes y se cambia la básica antes de que se despierte. Prácticamente el teléfono con esa opción va a aprender la rutina de uso que tiene con el teléfono. No vamos a decir que tú digas, ok, pero yo un día me levanto a las 8 y otro día a las 5 de la mañana. El teléfono se va a saber eso, olvídate. Porque la hora en punto, aunque tú empieces a usar tu teléfono, a las 5 de la mañana ya tu teléfono sabe cuáles días tú te levantas a esa hora. Y el teléfono se aprende eso. Entonces lo que va a hacer el teléfono es que antes de las 5 solamente va a cargar la batería en 80%, luego de las 5 de la mañana. Entonces ahí la completa a un 100, pero tampoco no es mi preferida. La que me gusta a mí viene siendo la última, máxima. La batería dejará de cargarse cuando alcance el 80%, no importa la hora que tú te levantes, no importa lo que tú hagas con tu teléfono. Ese es un ajuste que va a estar ahí configurado para que la carga de la batería no pase del 80%. Si tú realmente quieres que tu batería no se deteriore tan rápido a través del tiempo, porque eso va a pasar, eso no es nadie que lo borre, ok. Tu batería, aunque tú seleccionas la última opción, como quiera tiene un tiempo de vida, pero probablemente la vida útil de tu batería sea más larga seleccionando la última opción máxima. Ya que mayoría de los teléfonos hoy en día están usando batería de iones de litios, lo cual hace que cuando la carga al 100% o la descarga al 0% se estresen mucho y pierdan vida. Así que ojo con eso. Miren lo que está diciendo un teléfono Motorola aquí. Si yo me voy a configuración o ajustes, hacia abajo selecciono batería. Aquí selecciono protección contra sobrecarga. Si selecciono, ahí mi gente, aquí hay una nueva función. Aquí dice usar protección contra sobrecarga. Limitar la carga cuando el dispositivo haya estado conectado de forma continua durante 3 días. Pero más abajo dice para proteger la batería y evitar que se sobrecargue. Cantidad de tiempo que se carga entre el 80% y el 100%. La carga se limitará al 80% hasta que desconecte el dispositivo. Motorola también te lo está diciendo claro. Dicen que no carguen su batería al 100%. Mi gente, mantengan eso en 80%. Hay teléfonos lamentablemente que no tienen una alarma o ese ajuste para que limite la carga al 80%. En ese caso te voy a dar una pequeña solución. Pero antes de volar a eso, enciéndete ese ajuste. Usar protección contra sobrecarga si tu teléfono lo tiene. Si no lo tiene, miren que se han inventado muchas desarrolladoras de aplicaciones para que cuide tu batería. Vete a la Play Store y descárgate esa aplicación. Full Battery Charge Alarm. La vas a abrir cuando la descargue. Le van a dar hacia abajo y seleccionen donde dice Set Custom Target Percentage. Aquí lo que está diciendo es que configura un porcentaje de la batería cuando quiere que suene la alarma. En ese caso entonces, suban eso y llévenlo al 80%. De ahora en adelante, cuando pongas tu teléfono a cargar y carga al 80%, el teléfono va a emitir una alarma para que lo desconecte. Yo creo que es una forma de no evitar que se cargue al 100%. Y en los iPhone, miren esto. Si se van a Configuración, todo hacia abajo y seleccionan Batería. Aquí le van a dar donde dice Condición y Recarga de la Batería. Aquí van a ver una opción que se llama Recarga Optimizada. Si leen aquí dice así. El iPhone aprende tu rutina diaria de recarga para reducir el deterioro de la batería al recargarla al más del 80% hasta que vayas a usarlo. Si yo decido apagar ese ajuste, te lo hice ahí mismo. La recarga optimizada de la batería ayuda a reducir su deterioro. Dejen ese activo y eso es lo que vengo diciendo, mi gente. No carguen más del 80% su batería. Déjame saber en un comentario qué te pareció el video, si te gustó o no te gustó. Y si no quieres comentar eso, pues simplemente salúdame. Simplemente quiero ver un comentario ahí en este video. Déjenle caer su like al video y ya ustedes saben, nos vemos en la próxima.